En Toluca, en la capital del Estado de México, una explosión dejó al menos a tres personas lesionadas, esto en una vivienda ubicada en la colonia azteca de la capital mexiquense. Los hechos ocurrieron por ahí de la una de la tarde en la calle Tlaloc, casi esquina con Heriberto Enríquez, cuando empleados de la empresa Unigaz abastecían un tanque estacionario. Sin embargo, una fuga de un boiler ocasionó la detonación. El estallido provocó quemaduras de segundo y tercer grado en dos empleados de la empresa que fueron llevados a la clínica 220 del IMSS para recibir atención médica. Mientras que la otra víctima, que era residente del lugar, fue identificado como Vicente y atendido en su domicilio. La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, así como de bomberos para controlar el siniestro y evitar que los vecinos de la zona corrieran peligro.